Hola, bueno, vídeo nuevo. Sabéis que me gustan los minis, muy minis. El mini de hoy muy pequeñito son seis centímetros por cuatro. De estos necesitamos dos y seis centímetros, uy, aquí, por dos. Todo muy fácil. Bueno, yo sé que todos tenemos una caja llena de papeles que tenemos que gastar. Yo la tengo. Entonces, voy a coger papeles que me gusten y que tenga que gastar. Este me gusta mucho. Yo creo que tenemos caballo ganado. Os cuento. Lo que tenemos que hacer es forrarlo. Y como los medias seis, yo creo que con ocho centímetros tengo más que de sobra. Voy a coger ocho. Voy a ponerlo más o menos. Esto está bien. Ahora viene lo malo. No voy a seguir mi instinto y voy a hacerlo lo que a mí me parece que va a quedar más bonito. Pues nada. Un poco de cola. Centro y dejo un poquito. Ahora el lomo. Esta parte la sabéis hacer súper bien. Sigo con la mocosidad en el cuello, pero es buena porque dicen que sean mocos. No hay nada malo. Así que seguimos aquí. La otra parte. El cartoncillo que tengo es bastante grueso. Entonces, pues dejo una buena medida para prevenir. Ahora, si encontrara una de las 500 plegaderas que tenía, sería maravilloso. Todo bien pegado. Esto de aquí me sobra. Así que nada. Le quito. Y ya sabéis. Esquinica. 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 Y esquinica. Ahora, comprobamos que todo funcione bien. Y un poco de cola. Ahora, el otro. Lo mismo. Lo mismo. Por delante y por detrás. Tiro esquinas para adentro. Aquí. Y aquí. Aquí. Y aquí. Aquí. Y aquí. Y la última. Ahora es cuando tenéis que pensar en el cierre. En qué cierre le pondremos. O si queréis en cierre. Yo le pondré un cierre. El cierre lo podéis poner todo recto o pegar un poquito aquí. Y otro aquí. Yo lo voy a dejar. Así. Todo grande. Porque. Así no me preocupo. Y ahora toca forrar la parte interior. Como hacía. Seis centímetros. Voy a cortar una pieza. De cinco y medio. Y. Voy a dejar un poquito. Y voy a hacer una marca. Y. Corto esta parte. Se me ha caído la. La. Tizalla. Y ahora. Centro. Y pego. Tenemos ya nuestro. Nuestra estructura. De. Fuera. Y vamos a la interior. La interior que la vamos a hacer con exactamente el mismo papel. Aquí. Y. Queremos ahorrar. Y el mismo. El mismo. A cinco. Y medio. Vale. Y. Como hemos dicho. Medio a cuatro. Vamos a hacer pieles. A tres y medio. Tres y medio. Tres y medio. Siete. Diez y medio. Catorce. Tantos como queráis. Vale. Yo voy a hacer. A. A. Ya los voy a hacer todos. A. 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 los hago todos y me va a quedar esto tan bonito ahora nosotros vamos a decidir qué es lo que queremos que se vea si queréis que nada más abrir se vea esto así o si queréis que se vea el negro vosotros lo decidís esto obviamente si el papel es a doble cara mejor que mejor lo único que tenemos que hacer es primero saber cómo lo queréis yo en mi caso para que haga un poco de contraste voy a dejar así y lo único que haré es pegar esta pieza y esta pieza la pegaré en línea con el papel que hemos puesto abajo ahora tendríamos la estructura y tendríamos nuestro desplegable sé que todos tenéis una caja de die-cuts lo sé entonces no podéis hacer ver que soy la única para facilitarme el hacer la portada voy a poner una pinza y esto lo voy a hacer ahora si hago mi portada tan pancha y tengo mis die-cuts que podría poner lo que me viniera engaña obviamente nada esto vosotras mismas y vosotros lo que más os guste pues es lo que pongas yo quiero poner esa flor porque pega infinito con todo y luego quiero poner esto porque todo lo que voy a poner dentro es muy rosa entonces eso sí o sí y el soul love este pues puede ser que también listo un poquito vale quizá esto va a ir así pero pero aprovechando que sabéis que tengo la vida de cosas de este tema voy a intentar ver cómo queda esto debajo si es too much lo quitaré pero si no es too much como es el caso lo voy a dejar vale pues nada esto va a gustos yo os enseño lo que a mí me gusta pero obviamente cada uno tiene que hacer a su gusto aquí paciencia si hacéis lo mismo porque es tela es papel son materiales muy distintos entonces mucha paciencia y este de aquí que es como un chipboard que va a ir vale ahora esta parte de aquí le voy a colgar un charm pequeñito he perdido porque estaba haciendo limpieza y he perdido los los eyelets no tengo ni idea de dónde están mientras tanto lo voy a pegar sin y cuando lo encuentre lo encontré pero bueno mientras tanto lo voy a poner tal cual y tampoco va a pasar nada luego ya claro cuando ya lo encuentre pues ya me preocuparé un poco de hilo que estoy cortando vale entonces simplemente voy a pasar el hilo le voy a hacer un nudo y ahora le elijo yo creo que voy a ponerle uno de estos pequeñitos porque queda muy cuco paso por aquí y le hago un nudo pero le dejo un poquito de de margen ahora aquí podéis ponerle perfectamente puntilla o lo que sea si queréis que que quede el lazo como más guay vale ahora aquí le corto esto y esto esto se lo voy a meter por dentro si quiere eso no lo dejo tampoco queda mal y entonces tenemos el chat y la portada vale ahora el tema es tan fácil como ir poniendo fotos vale podéis poner fotos podéis poner cartilitos podéis poner lo que os dé la gana siempre y cuando os quepa en esta medida que no es que sea una medida muy mega maravillosa para que voy a engañar pero oye oye queda bien y tiene una capacidad enorme si es que las cosas pequeñitas son las más bonitas yo es que no entiendo como aún la gente sigue haciendo mega álbums porque así pequeñito es precioso realmente entre debajo de las fotos podéis poner cachitos de papel o lo que queráis este no este sí y voy a poner esta aquí yo lo estoy haciendo con con fotos de la canon selfie con la medida de de 8 y aún así le estoy recortando un poco ahora ya giraría y ya me iría a esta de aquí es muy fácil la verdad ahora ya si ponéis puntillicas y cosas pues claro aún queda mejor todavía un par más y acabamos con las fotos esta aquí y esta aquí vale ahora tenemos toda esta parte de aquí y toda esta parte y si cerramos pues nos queda así otra cosa que podéis hacer es pegar esta parte aquí y entonces os quedaría el librito así pero a mí me gusta más que sea un desplegable que se pueda abrir y cerrar como sabéis como soy voy a ponerle un poco de calidad entonces voy a ponerla tanto en un lado como en otro y aquí que queda súper bien con el blanco y negro queda súper bien voy a ponerlo aquí voy a cortar otro trozo que uno se ha caído como veis es camiseta no ya os lo dije el otro día pero las camisetas del leftist en rebajas son fabulosas por un euro mega fabulosas que pondríamos más pues si tuviéramos un diecard bonito que nos quedara bien con el tema pues sería maravilloso yo claro como de esto gasto pues entonces solamente es buscar pero veis podríamos poner cualquier cosa las florecillas quedan súper bien esto también vale pues entonces esta florecilla me encanta voy a buscar un sitio donde quede igual la verdad es que aquí quedaba bastante bien y voy a poner esto aquí me gusta para que quede sobresaliente yo creo que esto lo voy a poner aquí no sé porque aquí también me gusta aquí me gusta muchísimo aquí voy a tener que tener la paciencia de vamos de mis ancestros y ahora por último voy a coger y voy a poner algunas palabritas donde me dé tampoco tampoco quiero poner muchas pero sí alguna vale y os enseño el tema tenemos nuestro mini podéis ponerle absolutamente todo lo que queráis por delante y por detrás contadme contadme que os ha parecido y ya cosino nos vemos pronto chao